Hola amigos, bienvenidos a Un Norte, el espacio que analiza los principales hechos de la región Caribe colombiana, vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. A continuación, nuestros temas de hoy. El Caribe colombiano plasma su historia a través del cine y abre espacios para nuevas propuestas audiovisuales. El ciudadano consulta, ¿qué son las sociedades por acciones simplificadas? Esto y más en Un Norte. El Caribe colombiano es rico en narrativa y eso lo expresan principalmente el cine, una de las áreas que más auge ha tenido en los últimos años. Para hablar de ello nos acompañan el cineasta Roberto Flores y el guionista Carlos Franco, ambos profesores del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Bienvenidos Carlos y Roberto. Hola, ¿cómo estás? Hablemos un poco del estado actual o del estado del arte, mejor, del cine en el Caribe colombiano. Bueno, yo creo que estamos en un momento como único y muy especial. A pesar de que en la región siempre ha habido una tradición narrativa muy fuerte, el audiovisual siempre había sido un poco débil, ¿no? Por múltiples razones, desde razones financieras hasta, no sé, razones también a veces como de todavía no había un fortalecimiento, digamos, del componente académico muchas veces en la formación de nuevos valores o de nuevos talentos en el medio. Entonces era un esfuerzo de unos pocos que de manera casi titánica habían hecho como unas cuantas obras sueltas. Pero sobre todo en la última década y en los últimos cinco años todavía más, con el fortalecimiento de las facultades de comunicación, con el surgimiento de algunas facultades de cine y con el fortalecimiento del video a nivel tecnológico, toda esa tradición narrativa del Caribe colombiano ha empezado a verse plasmada también en lo audiovisual y se están empezando a ver los resultados. En la última convocatoria del FDC, siete proyectos costeños ganaron premio. Eso no tenía antecedentes y bueno, ahora tenemos la responsabilidad de que no nos quedemos, digamos, en una promesa, sino que eso se consolide y que traiga más cosas al futuro, ¿no? ¿Se podría decir que existía rezago o que existía centralismo en el desarrollo de audiovisual? Es probable que sí, si hubiera un poco. Yo creo que un poco lo que dice Roberto, hay una democratización dada por el avance tecnológico y creo que también el cine colombiano está mirando más a la región y está abriendo espacios para que desde la región se narre, ¿no? De pronto yo creo que sí había como una visión muy desde el centro de la región y del país y por lo tanto era una visión que a veces era un poco limitada o un poco estereotipada incluso. Ahora creo que cuando son las personas de la región las que se están narrando a sí mismas, el resultado es distinto, ¿no? Podríamos hablar de algunos casos de narrativas exitosas en los últimos años, inclusive tú decías anteriormente que inclusive hace unos años eran algunos pocos los que hacían algunos esfuerzos. ¿Podríamos hablar de algunos o citar algunos ejemplos exitosos o particulares de la región Caribe? Bueno, digamos que, mira, la cosa es tan sencilla un poco de delimitar que a nivel de largometrajes en más de 100 años de cine en el Caribe colombiano creo que tenemos 5 largometrajes de ficción. Entonces imagínate lo que estamos hablando y el hecho de que ahora solo en esta convocatoria del FDC haya 3 largometrajes premiados y que el año pasado se haya premiado otro y que estén 3 en preproducción para rodarse de aquí a 2 años implica que en 3 o 4 años vamos a ver casi que doblado la producción histórica de largometrajes del Caribe. Entonces los nombres eran muy limitados, Pacho Botía por supuesto uno, antes Álvaro Cepeda, Ernesto Macausland con sus películas, pero yo creo que ya se está sintiendo más una cosa, es imposible en el cine, pues es una cosa autoral también y ese fenómeno va a responder a individualidades, pero creo que se está construyendo una cosa más grupal y más colectiva y sobre todo que ya no es tanto, yo te podría llegar casi a decir que a pesar que nuestra generación es una generación importante, puede llegar a ser una generación de transición. Creo que en términos cuantitativos viene todavía mucha más gente detrás. Los que se están formando ahora van a entregar. Sí, que están teniendo muy buenos resultados a nivel universitario, en festivales internacionales y nacionales, que de alguna manera se están formando con nosotros también, que han tenido oportunidad ya de estar en largometrajes, que nosotros hemos podido producirles cortometrajes a ellos, cosa que nuestra generación no tuvo, a nosotros nos tocó por nuestra propia cuenta. Inclusive el mismo acceso a la información ahorita y el internet que permite poder acceder a múltiples tecnologías y a múltiples producciones en todo el mundo también diversifica esa oferta, ¿no? Por supuesto, las ventanas ya son más y son otras. Precisamente esa fue la pregunta que le hicimos a la teleaudiencia de Un Norte. ¿Cuál considera usted que es el estado actual del cine en el Caribe y en Colombia? ¿Qué opinas del cine colombiano? Muy buenos, muy buenos actores. Estamos entrando, digamos, a un momento en donde vemos no solamente actores en las novelas, sino que ya a nivel internacional están llegando a películas. Ese es bueno, ha mejorado bastante a través del tiempo. Pues antes no eran tan, pero ahora sí ha mejorado bastante. ¿Qué destaca usted de este cine? Pues los actores, excelentes actores. Lo que menos me gusta es que no sean tan violentas. ¿Y cree que el cine en Colombia tiene futuro? Sí, claro, claro, tiene buenos artistas. Es una trama muy como interesante, siempre la llama la atención. Maravilloso, está progresando, quiero que sigan muy lejos, son muy lindas, sobre todo cuando graban en exteriores. Pues me gustaban las de Sergio Cabrera, Golpes de Estadios eran buenas. ¿Por qué? Porque mostraron una crua realidad, pero usaban un lenguaje jocoso, o sea, la mostraron de una forma graciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!